Advertencia, las siguientes imágenes contienen sexo y violencia, venganza 0, 0, 0, película hecha para mayores de 18 ya que contiene un lenguaje ofensivo, se requiere la supervisión de un adulto. La violencia nunca es una opción. La venganza es un círculo vicioso, si no la cortas nunca termina. La venganza es una cadena alimenticia, que si no te cuidas, el próximo eres tú. ¿Qué hay detrás de ese disfraz? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa? ¿Qué hay detrás de los pacientes? Tío. Desde pequeño siempre pensó en venganza, y él solo llevó a imaginarse muchas cosas. Perdón, se los presento, su nombre es... César, que es el hermano. ¿Cómo se le está avanzando? ¿Ey, vos tenés problemas? ¿Cómo está el torneo este modelo? Hoy voy alistar esto. ¡Ey, César! César, hágale pues que hoy caído, hermano. Y la gente tenía man, hermano. No, no, no. Venga, venga, vamos a decir, hermano. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? mañana no venga, mañana no venga mañana no venga que voy a poner al otro, hermano, que a Lister, hermano no, no, así no me sirve hágale pavo a alguien no, 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 no usted tiene que ponerse las pilas peladas usted está joven y en esta, hermano no, 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 no crezca, crezca, hermano ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué dice mi león? ¿Qué dice mi león? ¿Cuándo los espero, muchachos? ¿Y cómo los han tratado? ¿Como es con el conte? ¿Están cuidando toda la zona como es? Yo sabía que conmigo estábamos bien, ¿sí o no? ¿Le les he mandado a hablar de ustedes y se lo han entregado como es? Sí, yo lo he bendicado, me escucho. Bueno, muchachos, los cité aquí porque les tengo un trabajo. Bueno, para todos, dígame, para que somos buenos, que hay para hacer. Que hay para hacer, hay para hacer mucho. Cuando yo trabajaba arriba en el morro, hay una caleta muy grandota con muchos millones. ¿MILLIONES? Pues, muchachos, cojo con ese... Eh, ya saben que me lo llevas para el cute. Que es para el rancho ya, pues, muchachos. ¡Cogelo! ¡Cogelo! ¡Espera! ¡Cogelo! ¡Cogelo! ¡A mesa! ¡A mesa! ¡Cogelo! ¡Seguilo! ¡Cogelo! ¡Cogelo! ¡Espera! ¡Espera, a suelo! ¡Seguilo! ¡Espera, hermano! ¡Aleco! ¡Usted se manqué! ¡Este manqué! ¡Este pasa un poco! ¡Vamos, vamos, vamos! Por favor, por favor, por favor... ¡Ah, no! ¡Este pasa un poco! era y el el ¿Cómo, cómo, cómo, qué paso, qué cogela, vamos, vamos, vamos. ¡Dio sólo vamos! ¡Muy Databًa, cúbalo, cojo video! Me coja la de piropo es mío Jógelo Barbera Jógelo 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 ¡Quieto! Jógelo Enazamos Jógelo 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 Cual師 El Jógelo Por fin la cojimos Aquí nada más entran los únicos Todo bien, todo bien Sétalo ahí, hombre Sétalo ahí, piroga, que te estoy hablando En gonorrea, hombre Este es el que escuchó todo, hombre Se piroga, hombre Sí Este lenguilarguito, hombre Es que es lo que propones, o qué, hombre No, no soy nada patrón No le perdí al patrón, no me gonorrea Te vas a meter a la vuelta Para trabajar conmigo, o qué O como es, tenés dos opciones Me decidí una vez aquí Te voy, te voy Te voy sentado O que me echas para mí A mí, ¿sabes qué? Yo me meto a la vuelta Pero con una condición Yo quiero mandar el parche ¿Crees que los maranos vuelan, hombre? No, no, no No, no, no No le te voy a creer Que estás en la casa del cucho, o qué Quédate callao, quédate callao Quédate callao, ya sabes Si quieres Si quieres trabajar conmigo Me lo decís De todo lo que escuchaste Si me haces esa misión Te mando a que mande este territorio O si no, el resto todavía es piso De una patrón Ya sabes, probame finura Que yo no soy niño Si no probar finura de patrón Si no probar finura, más privilegio Yo me lo monto Si, y si no le fundí esa cabeza A todos los que más se tragan, yo también Ya sabes, comé la vuelta Y ya sabes, comé la vuelta Y ya sabes, comé la vuelta Y conmigo es para que sea patrón Ya sabes, y ya sabes Y ya sabes, y ya sabes Y para que le va Y para que le va Ni parate, parate, hombre Sabes que todo es una cosa Y no quiero errores No quiero errores Mírame a la cara, pues O qué, maricón Bobo dio pa' vos O que, alza la cara Mírame a mí Ya sabes pues Me para finura Si quieres mandar el territorio Y si no Vas es pa'l piso Va a subir al morro, pero ya en bombas Va a subir, baja una bajada, ya tengo un trapo Esta es toda la otra caleta Pero se muevan, no quiero discusiones, no quiero más las vueltas Todo como está, todo me lo traje completito para que evite problemas Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga No, 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 no. Sáquenla, sáquenla, no le haís. ¡Julgo, julgo! ¡El dios perdió! ¡Jale, Mochalo, César, Mochalo! Mochalo, Mochalo. Mochalo, 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 Mochalo! Mochalo, 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 Mochalo. ¡Ay, va, pa, ahí colabuelta, Mochalo, Mochalo! ¡Ey, quién es eso! Me abrí pa' la puerta, Mochalo, me esta cuero abuido, ¿qué, homi? ¿Ey, qué hice después mi viejo? eh bien uno mio bosque, como te fue por alla? no bien, a ver, misión cumplida vamos a ver, tomate de aceite y come ah melo tomate un chorrito ah que chido tomate un bocanazo ahí muchacho y que? mucha gente por alla o que? esta bueno pa todo ah se ve como mel a la vuelta que verdad, usted sabe como es conmigo? eh a la maria ah eh que belleza mire a ver, mire esa mercader eh ave maria, pero era buena caleta la que tenia por alla pues si, soy yo patrón eh unos buenos kilitos eh, ya ve como sabrosa la vuelta pues yo no he probado eso que a mi no me gusta eso, mira a ver ah esta es weon esta es esta es esta es la buena claro esta es la buena ah no pa esta es la mela ah no pa eh metete aquí eh 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 toma pa que tome fresco hay pa ah eh 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 Y el que no, sino también hay que darle al que desea también, papi, ¿sabes cómo es? Entonces, ¿qué le digo ahorita para que hablemos? Claro, llégame ahora peladito. De una vez. Déjeme para dentro de media ahorita para que caigamos de una vez. Para hablar con el conte, para que con los pelados, para que conozca todo el bar y todos los pedazos. De una patrona. Usted me va a seguir mandando por aquí. Estás escuchando a mi. ¡Buenos días! ¡Muchas! 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 Eso fue la llave, ¿qué parece? ¡Ah, se pido qué ok! ¡Está muy loco que gonorre! ¡Loco y no poquito! ¡Ah, se pido qué ok! El que yo me pido el cuento. ¡Ah! ¡Ey, todo bien. Todo bien que yo estaré ese problema, choy. ¡Está muy loco que chido! ¡Está muy loco y salgadol pe gonorrea! ¡Sálladol pe gonorrea! Pero hasta yo en el camino El diosito no está bien Llegias y para que no pasame nada Para los brazos Si es que no tengo un regalo Me habita Poco al eno, no pasa nada ¡Súbala, tú bien! No veo que no pasa nada ¡Mata nada! ¡Aquí te digo cuando siges! ¡Eh! ¡Eso lo hace ya! ¡Melo! 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 ¡Gracias! Bienvenidos a mi barrio donde nada se escapa Donde te tratan como príncipe y mueres como rata En la esquina donde siempre se escuchan las vecinas Murmurrando en callejones porque la muerte te mira Poco loco y poco bloco, toco coco, sentimientos poco Donde te mueres y te toco Me te suicida, aunque parezca mentira Vivo rodeado de gente que no le importa mi vida Pal carajo, que me lleve quien me trajo No escupas para arriba que de pronto vuelve abajo Bienvenidos todos a este lugar Donde muchos nacen y pocos se pueden criar Aprovecha el momento que no se ha pasado el tiempo Pronto verás que te quedas sin aliento Sabe que necesito que me ponga a la esquina Que es que esa esquina está muy disparada No, como así veo, no, no ¿Y lo quieres lo que? Chicos, me escucho, no veo nada ¿Qué pasa? 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 ¿Por qué? No 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 Es que si pilla, huevo, lo que yo le des mucho, huevo Se piro, el conteno se va a hacer la cagada, padre No 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 Eh, venga, 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 verás, ¿sabes qué? Vamos a buscar los pelados No, si ahorita la tarde nos le metemos ese espinito, pa' que lo haga siempre No, hombre No, hombre Ay, como, hombre, ¿sabes qué? ¿Esa casa de quién? ¿Esa la mía, o la...? ¿Esa la mía? Ah, yo sí, pero no creo que la mía ¡Va! ¡Va! Ay, mami, no la comía, hombre No, mamá, qué, hombre, nada Ay, ¿sabes qué? Se me ha hecho frío, hombre Uy, tengo mucho calor Uy, uuuh Uuuuuh Eh, qué dicen los que son Oye Oye mi papá, chico Ese dice, ese fue, hermanito, que pase, pues, hoy No, na, los que le hable el parche No, no, nadie, me cuesta pa' la calle Más y chuga, el que anda con usted Es el que me tiré conmigo, el carter ese piro del conte Más y chinga, yo se tiene a chico que en mí Vamos pa' la chinga, que ponte la mola vamos a aprovechar que esto allá no vamos a salir a hoy vamos para allá vamos para allá ay como me la cham a ñapa dice marcas de los buenos uy que rica de ñapa uy que rico que yo me lo bendiga yo me lo bendiga sabe que me da que no se halla de cuenta yo si como todo eso un palazo uy la ñapita me lo bendiga me lo bendiga uy yo soy el mejor a nadie le han dado la ñapita a mi si me la dieron el piro a la próxima le voy a ir a caer a ella sin ño sin mente va a caer allá vamos a ir a acosar ay que yo si trabajo o estoy loco o que yo con quien estoy hablando ay tome se respetame ome hasta que hijo de puta uff ufff uff ufff sei lo que mi? uy no no! ah si Women soy loco no se marica uy no Tienes que me lo pego otra vez, me lo pego otra vez. Me mataron al parcero, güero. ¿Es guerrero? Sí. ¿No lo has visto? No, yo lo vi por allí, la acabo de bajar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Hace eso, papi? Ustedes no me conocen a mí. Ustedes no me conocen a mí. Yo soy loco cuando se vea. Se vea. Ah, pues yo me mojo, pues, yo me mojo. Ah. Ah. Ustedes me mojo. Alenpeche, me mojo. Alenpeche, me mojo. Alenpeche, me mojo. Hay que ver cómo están esos chinos, Nito. A eso me sepa y no nos dejes morir, muchachos. Tenemos que estar activos, que usted sabe que es lo que viene. Oye, es por los caídos y por los que están vivos todavía. Vamos para allá. Uy, sí salgo en los raques, chispa. El de mentirazo. Ay, qué, papi. Yo creo que yo me le maté a ese piro. El de mentirazo. No, que yo lo vi, pero le doy pa. El piro cayó. El piro cayó. El piro cayó. El piro cayó. El se metieron, se metieron. ¡No! ¡Se metieron con la corra hoy! ¡No fue el piro! ¡Ea! ¡Era el piro! ¡No piro! ¡Mátate a mis vivas! ¡Este va a matar piro! ¡Vámonos! 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 No hay nada por ahí. ¡Eh! ¡Vamos a hacernos para allá! ¡Tiene que ser atentos para! ¡Por eso le digo que... Se lo guardaron conmigo. Se lo colaron, mando a pinos hermanos! ¡Se lo guardaron conmigo! ¡Se lo guardaron! ¡Se lo guardaron! ¡Se lo guardaron, se lo guardaron! ¡Ay, monoquillo, monoquillo! ¡Ay, qué, qué! ¡Aún para afuera o qué! ¡Salía bien! ¡Se lo guardaron! ¡Trapado! ¡Trapado, ahí, monoquillo! Por ahí no hay nadie huevo, por ahí no hay nadie, se pisaron, trapao, 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 juegue, juegue, huevo, pues, la juega, la juega, va, pues, vale, 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 corre, corre, trapao, trapao, la juega, la juega, ¿Piroos qué, hombre? ¿Piroos, hombre, es que qué? ¿Nos vieron solos o qué esos piros, hombre? ¿Me quedan caray qué, hombre? Con los rasgos me he ofendido, me metieron esos piros, hombre. ¿De dónde es eso, hombre? ¿De dónde es eso, hombre? ¿Cómo se nos va a leer eso, gente? ¿Un cucho, sabe qué? ¡Chimba, dame ese pirón, iché, hombre, yo lo vi, hombre, ah! ¿Ese cómo está insertado con...? ¿De dónde son esos piros, hombre? Con los del César, hermano, debemos de estar pendientes y vamos a ver. ¿Ese pirón, hombre, cómo es que se me ha salvado, hombre, ah? Oh, chica, no, no, chica, chica. ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Papi, papi, papi, ¿sabes qué? Vamos, unos por ese muro, vamos, unos por ese muro, papi. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a trotar, vamos a trepar. ¡Eh, piránea, súbase, súbase, súbase! ¡Pus ahí el propio papi! ¡Vamos para arriba, papi! ¡Eh, yo, eh! ¡Eh, yo, eh! ¡Eh, yo, eh! ¡Eh, yo, eh! ¿Y es mucho hoy, se ve por allá o qué? ¿A todos lados, sí? Sí, ni parceras, cuartos necesitan el, yo. ¿Qué canelita? Dos luquitas para que me ayúme cojones Hágale parque Dos luquitas para que me ayúme cojones Muchachos, ¿qué día es hoy? Miércoles Miércoles Sonido ¿Sabes como borrar esa maravilla? Vamos, vamos, vamos Tiene la charla Tiene la charla ¡Tiene la charla y distinta! ¡Te voy a borrar! ¡Qué cosas llenas! ¡Para salir! ¡Losotos están arriba Dale, dale, dale Espírate Espírate Tomate piro Dale, salite Sale Dale Vamos cubriendo Vamos cubriendo Vamos con ese ahí Ahí alto Dale 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 Dale, dale, dale Dale Calmao pues, está en un parto o que pues Relajado Relajado Dale 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 하게 No lo voy a pasar nada, no lo voy a pasar nada, no lo voy a pasar por ahí, pero se nos meten. Papi, va, tu que sacas a ver si tienen alcohol ahí, en esa casa. Yo les dije que el trampa con esos pirosos me he cagado por ahí, yo. Téngalo ahí, téngalo ahí. No, no, relájate después. ¡Chinga, cómo es decente, reacciona! No se va, 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 no se va. No se ve nadie por eso. No se ve nadie, no se ve nadie. Estoy para echarle, dale, dale. ¡Una! Mi amor, yo quiero que hagamos un brindis por todo lo que hemos vivido, porque estamos juntos y por todo lo que vivimos. Yo también quiero hacer un brindis porque llevamos mucho tiempo juntos desde niños y va a haber algo que nos va a durar mucho más. Sí. ¿Cómo haces mi amor? Pero lo que pasa es que, de buena muy buena, mi amor. De noticia. Es que la parada de chocan. Uy, de buena mi amor. ¿Qué? Uy, me haces el papá a mí. Uy, mi papá, este. Uy, qué felicidad mi amor, de buena. Uy, ¿sabes qué? Qué chingua de noticia. Uy, la mejor noticia que he escuchado en toda mi vida, mi amor, ¿sabes qué? Brindemos. Uy, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta por eso. De buena que sí. Yo lloré más, porque la verdad no es bien. Mi amor, pero ¿sabes qué? Ninguno de los dos no lo esperábamos. No, pero todavía estamos firmes, me extraña. Se me tiene que cuidar mucho, mi amor, que usted sabe que ese piro del contra me da mucho el hambre. Sí, ¿sabes qué? ¿Me entiendes? Yo quiero que se me cuide mucho. Te amo. Muchachos, ese piro del César no muere, ese piro como que tiene siete guías, hombre. No, piro, se me pide ayudar al zarco, está alardeo. ¿Qué es el estonzo? Porque ese piro casi nos mata al zarco. Uy, monoguillo, vamos a estaros pendientes, ¿verdad? Que el patrón nos está echando de una vez que le vamos a meter con toda lista. ¿Cómo es posible que uno se parcha, hombre, y llegue otro piro a dañarle el parche, hombre, y esa gonorrea? ¿Cómo le hará el piro del César? No, realmente es justo porque sabe que ese piro lo cazamos porque lo cazamos. Vamos a cobrar una tras otra, ¿listo? Lo que sea, se lo cobra. Si las aprendí, ese piro, hombre. Me metí a poner a gonorrea. ¿Qué es el piro? Lo que sea, se loか se puede ayudar a la agencia, muchas veces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero no. ¿Qué pasa? Lo que sea, es donde lo pida el camino. Como si hay, muchas veces. Se rompe la vida, recuerda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero ¿qué pasa? Tengo otra, ¿qué pasa? Lo que sea, es lo que sea. ¡Suscríbete! ¡Uy, gonorrea! ¿Qué pasó, gonorrea? ¡Uy, marica! ¡Se te ha tomado la cobra, marica! ¡Uy, gonorrea, el celular! ¡Ay, puta! El muchacho, esa gonorrea, el conte, se me metió a la casa, ¿sabes qué? Se me dio a la cora, gonorrea, ese estilo me quería matar y se me dio a la cora. Los necesito a todos, a ver, esconde estaba, verás, fue. No, papá, no sé, pero ya vimos los contratos con gonorrea. Es que, marico, no la me puede piro, el César. ¡No, pariós, higüeputas, sapos, gonorrea! ¡No, qué miedo! ¡Ah, qué miedo! Como le tengo a la muerte, hombre, bastardo, bastardo. ¡Ah, no le tenés ni a la muerte, ay, oh! ¡Yo piro! ¡Ey, César, es lo que te tengo! ¡Ey, César, si me matan a ese piro, el conte! ¡Ey, mami, mami, todo bien que ese piro me la va a pagar! ¡No, madre, madre, madre! ¡No te va a entrar a creer! ¡No te va a entrar a creer piro! ¡Macha, me lo tenés pues muchas huevas! ¡Ah, cual, hombre, lo que higüeputa! ¡Voy no seas capaz de matarla, matarla, hombre! ¡Morito, mi perra! ¡Hasta, gonorrea! ¡Hasta, gonorrea! ¡No, qué miedo, hombre! ¡Se vaya con toda la parra! ¡No pasa con horrela, mamá, con falsa que vamos! ¡Vamos, vamos de remetida a con horrela! ¡Nos, mira! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? Lo que pasa es que una vez que llegué de hacer la rutina en la cicla, al entrar a la casa, no me fijé en la puerta a usar. Me dispuse a bañarme y... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No... ¿Qué pasa? 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 ¿ 것이...? ¿Qué pasa? 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 Es que estoy durando a la puerta. ¿Qué pasa? Maréotten. ¿Qué pasa? Hola. Hola, mi café, Juan. Venganza, cero, cero, cero Tenemos los metales en la calle, todos los anormales No bajan la ventana, ellos rompen los cristales Dragoneante en la acera, como arca en su panamera Les presento todo el peso, la nueva era Flowmooster baby, sabes que soy el mejor, dime que sí Dile a tu lady, que no me pienso, va a ser infeliz Welcome to crazy, siéntase en casa y pongas incómodos En la catedral, demonios de piedra como pasimodo Literal, rompiendo en la calle, dímelo a Snaterlands Voy a triunfar, si no de otro modo, porque estaré acá Un remix más, hijo de puta, si opacan y dicen mi culpa Me observan, saco lupa, quería ir a viajar y me mandan a Rusia Yo quería en la USA, pero ella es solamente a UCI Mientras la salud en el mundo colapsa, tu mujer huele tosy Urbana, electro y mucha tecno Venganza, cero, 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 es el momento Venganza, cero, cero, cero ¡No! ¿Sabes qué más haces? Melo, Melo, ¿qué pasa, open? Nos tenemos que ratear de la vuelta porque, ¿sabes qué? Decímelo. Me es la palindra del baile, mi hija. ¿Sí? Vea a mis socios. ¿Pero vendió todo? Le traigo todo, compré un billete de escuadra. Ah, uy, no, yo sé que usted es original, pero que, dígame la verdad, ¿así es el baile o se torció con ese piro o el César? No, vengan a este, nunca torcié. Ah, Melo, así es. Nunca torcié. Vea a la muerte. Vea a la muerte y si algo le vuelvo a avisar. ¿Sabes qué? ¿Y usted también? Vea a la muerte. Ah, Melo, así es. No quiero errores, la vista engaña, oh, pues. Oh, pues, bien juiciositas por ahí. Melo. Listo, parcedo. Ah, sí, sabe cómo es, yo las bendiga, firme. Oh, pues, por las heritas, para que las maten de última y porten bien, eh, Burgos, Melo. Melo, Melo. Oh, pues, trampado, a ver, Melo, oh, pues, vamos. Chau. Chau. Qué pereza, homea. Retirarnos del agua. Y como era, Ebanino, ¿qué? Usted sabe que ya el baile es nuestra pasión, mi hija, y eso no hay nada que nos cambie. Igual era eso, porque nos mataron, mi hija, porque. ¿Por qué? Esa vuelta estaba muy dura, mi hija. Dios sabe cuándo nos lleva. O no nos lleva. Igual yo no quería morirme rápido, igual yo soy muy joven y yo quiero bailar y si algún día me da, por volver, vuelvo. Yo también. Igual a mí no tengo, no tengo nadie que me pida nada. Yo también. Yo no mal. Ah, pero qué pereza con el parcero, hombre. Mira, parceras, yo nunca la vi, yo no me quiero morir. Qué pereza con el parcero, hombre, pero bueno. Usted sabe cómo es mi hijo. Ah, qué pereza, hombre. César, se nos metieron. Tira. ¡A la pez! ¡Dame, gonorrea! ¡Déjala huya, hombre! ¡A la huya, pido! ¡Dame a la tope! ¡Ya te pesquete un pespiro! ¡Ya te pesquete un pespiro! ¡Ya te pesquete un pespiro! ¡Le vas a hacer mucho gusto al pespiro! ¡Hace esta lo, espiro! ¡Hace ahí! ¡Hace ahí! ¡Dale,ale! ¡Hace ahí! ¡Dale,alale! ¡Hace ahí! ¡Hace ahí! ¡La pez, deja ahí! ¡Hace ahí! ¡Soy abajo! ¡Hace ahí! ¡sí! ¡te vas a morir! ¡Piro! ¡Esa! ¡Detenemos un Golpeter por acá! ¡Piro! ¡Vacienes! ¡Pues hombre! aúgh ¿Aonde estas de piro hecha esas prensa? ¿Si no estas de piro? de una, de una, de una, de una, arranque, 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 arranque pues Susi vamos, vamos eh, Colorea, nos robamos ese piro, jajaja, que chinga vamos Susi, píquelo, píquelo, Colorea vamos a esperar ay, Colorea la güey le ha muerto, Colorea vamos a España vamos, vamos, vamos yo fumo, acá yo fumo acá pues yo fumo, Colorea ay, que chinga, Colorea ¿Dónde se piro, y vea? venga, venga, venga guayo, guayo, guayo tenemos que robarnos ese piro, el César, pa puedes poner ese piro, bien, de una me coche, me coche esa mierda vamos a pegar a nuestro piro, o qué démela, démela, amigo Colorea, acéle, acéle acéle soltame, piro no, soltame, acéle, ahí pa' allá, pues piro que los fueras, agonorea, hombre chéle, échelo, ahí, échelo, ahí, se piro ay, 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 se piro, hombre Colorea ay, se piro, que como juez, pues piro piro, voy a mañarito con el puto salalo, salalo se piro, por andar con el conto con el norrea, loca, hijo de puta ay, piraña, vamos dos, a, hombre vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos es que hay mucha traba ah, usamos de guardia, papi me voy a remeter a donde el conte, o qué de una, papi, y ahí, po' vamos, vamos vamos mamá 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 vete chinga a cabrón ya nadie a pirón puta oh Deja partir loca Juanito Me muera Usted dijo que no nos fuéramos así a la loca Usted no es hijo Racista, racista, no cierre los ojos, no cierre Ábralo Ahí le corren como rata, no Ahí le corren como rata piro ¿O qué? Era como que ya sea La rata piro, tirado en la calle Como en la nada ¿Dónde está ese piro el César? Háblame pues, háblame pues Háblame pues piro, ¿dónde está el César? ¡Hue puta! ¿Dónde está ese piro el César? ¡Allí corres piro, ah! ¡Ah, María, no lo plomo piro! Uy chinga, uh El negro y... ¿Dónde está el César, pues? Uy chinga, no, sabe que Uno en el barrio sabe que Uno no puede salir a la casa Pero a pesar de que se manejara Desafinaban los nueve y se dan de... Y más cuando uno salía a buscar Que le daban la oportunidad Por ahí, si me entiendes, uno irá a entrenar O buscar todo eso, weón Así no le da... Porque uno mantenía agrazado con esos manes Y no, weón Porque uno parase en la raya, weón ¿Me entiende? No, weón, yo lo entiendo Pero yo porque era muy clarita Con tomé a su edad Pero uno ya con 28 Ya hace otra cosa, es diferente Y... ¿Sabes qué? Al que no al niño le toca pa' Pero sí, también fue por falta de oportunidades La calle es duro, con uno Que tiene familia también Es muy difícil Uy, niño, uy Dios me ponga a ver la gente Que están desinternados, weón Esos que empiezan a salir adelante, weón La oficina esa vez, no, papá No estás liando en esa chimbada, weón Ay, no, de pronto uno le puede estar faltando la comida, pa' No, aquí No, yo tengo hambre aquí, donde soy pues, niña Uy, no hambre No, ando dándole a hacer todo el día, no No, sí No, de gracia encontré unas frutitas por allí Pero, weón Sí, sí, bien, pero sí No hay que tratar de... Uy, algo es algo, pa' Y tratar de salir los sueños De estos salinos, de estos salinos Uy, pa', yo no me entiendo Yo no me entiendo cara de chingada Usted se discrepa Ya si me entienden No, no, a eso, a eso Y aparte de camellana, eso sí camellana de chingada Y haciendo cualquier boleito que salga podada Y así salga el mercado, pa' Porque ya La construcción o... No tiene que reunir Muchachos, como sabemos, ese piro del conte se nos robó algo de malo Los pelados no lo encuentran, parce Entonces yo digo que ya pa' ira pa' el pelado Es que, weón, me metí a ver allá arriba Al parche del conte Y se encontró a esa masacre, oh, mi vida Ah, ¿cómo así, weón? Y mataron la sangre, weón No, pa' Es que no leen con mis weón No, no, no No se puede meter solo al parche, weón Tenemos que ir todos ¿Sí saben? Tienen que hablar al parche Bueno, ¿sabes qué? Ya saben qué Ya saben qué A mí no me gustan los descuadrados, papi Entonces les voy a empezar a dar de piso, ¿sabes? Entonces ahorita mismo me trae ese pelado Y ya saben que Hágale cualquier cosa ahí se me piro Listo La Leona se me va a encargar de ese piro ¿Listo, Leona? Ya sabes cómo es la vuelta Entonces ya saben que A mí no me gustan los descuadrados Y ya me salen duras esos tiros yo al contra Entonces ya me la volaron ¿Listo? Mejor dicho A las 7 nos vemos acá mismo Listo Para que hagamos esa misión Y ya sabes que me trae ese pelado Se me lo responde Listo Listo Así que vamos pues Nos vemos ahora Yo soy patrón Yo soy patrón Yo lo vendí a mí mucho Oye Buena Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Sacarles al sol Y no serán los trabos Tal vez Son los muñecos Por eso oro toda la noche Eso es lo que hago Sé que vengo Solo me avisa La navidad Yo soy patrón Lo que voy a hacer 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 Que el infierno arde, esta venganza no es en balde Son ellos o nosotros, y solo huye el más cobarde Y ten cuidado con quien tú andes, el que mande es el que manda un que mal mande Que el infierno arde, esta venganza no es en balde Son ellos o nosotros, y solo huye el más cobarde Que ten cuidado con quien tú andes, el que mande es el que manda un que mal mande Esto no es competencia, esto no es un partido Ganan de enemistades y amigos perdidos Ardidos con récordes, barriando ofendidos Suyándome los temas Y besos pa' mi nena, sé bien que me esperan Por los desvelos, aunque le mienten, me delatan las ojeras Pero ojalá no vieras todo lo que hacen tus parceras Se quedan con nosotros en el toque Omitiendo el toque de quedas El barrio te dice que te creces porque creces Te amarran los pisos pa' que te tropieces Se siente la presión a veces ¿Qué harías si vives en la trece? Medio barrio se hace loco y otro medio se enloquece Metieron fantasma con arma, la gente sepa más arma Con apellido el karma te llega y no te llega calma después Si la vida te ha dado la espalda a tocarle la narga y duro a la pared Dime tú qué vas a hacer y la promesa dónde queda Te llamo en cuanto pueda Que ese infierno arde, que esta venganza no es el malde Son ellos o nosotros y solo huye el más cobarde Y ten cuidado con quien tú andes El que mande es el que manda un que mal mande Que ese infierno arde, que esta venganza no es el malde Son ellos o nosotros y solo huye el más no amarte Que no cuido con quien tú andes Un grande y sal quemando un que mal mande Ey conte, veniste y cuento una vuelta, parcero, que me pasó allí, homé Ey, parcero, hermano, no, sabes que los pelados allí, marica Me salieron, hermano, ahí, hermano Y me atracaron ahí, parcero, hermano Uy, cómo va allí, hermano, montaste, homé, yo arreglo estado Vájale, parcero, venga yo bajo con usted, hermano Me oyeron, hermano Y me atracaron ahí, hermano Venga, hermano Para que hable de esa vuelta, hermano A ver qué me dan, hermano Usted cree que hay quienes son, hermano, o qué O si los conoce, o qué, hermano No, los conoce, vamos a hablar de desplomo, mijo Ah, parcero Ah, pero aquí, hermano, es que yo Madre mía, marica Aquellos, hermano, no los conozco, weón Vale, papi, que no le ha regresado a ver, papi Me salió Satea aquí, satea aquí ¡Desarpeo! ¡Cuálo, cuálo! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! Ey, patron, eso fue el que nos afió, weón No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Piro! ¡Vámonos Glorales! ¡Piro! ¡Piro! todos los piros de deeds! Ahora los vas a quemar atrás de los monedas, homi. ¡Horroso, homi! ¡Más suspiroso! ¡Hazardoso, homi, ese despacho que mantiene en una cada ratito, homi! ¡Horroso, homi! ¡Horroso, homi! ¡Horroso, homi! ¡Horroso, homi! ¡Horroso, homi! ¡Horroso, homi! ¡Pame, like, reyes! Me lo pongo una pastora rata, jaja. ¿Por el dedo regalo listo? No, no! Sí, no, que me pongo una cosita, pero lo juro! Oh hohh, 7, ok ¡Hora, los dos culture saugo sí! ¡Oh! 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 Uy, no, no se nos vamos. ¡No, te he derado! ¡Compeño, yo me piró! ¡Mátalo! ¡Míen! ¡spiró! ¡Bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Campado! ¡Vamos! ¡Campado! ¡Chanté! ¿Por qué y por qué? Te amo. Te amo com cuidado, te amo. Perdón, yo siento perdón en el de amor princesa. Pan patrón. ¡Ayuda! 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 ¿A dónde hace carajo? ¡Pana patrón! ¡Vivo, me ponés cubio a una comumbre! A ver. Todo cambia, todos mis días son iguales, venganza cero cero cero, Andrés de ADP, mi vida se cala, mi alma se decae, me dio Colombia. Es un tipo mantiene en soledad, las malas experiencias en su mente quedarán, no es buenos momentos, no se olvidará todo fácil, como meterse en los líos de la calle que se vuelve difícil, quererte retirar, diger las cosas tal y como sucedieron. Dirán que mi venganza no tiene sentido, la persona que te hace, la gente que conociera resultó ser que ninguno te ha conocido y más cuando estás aburrido, los deseos de venganza te mantienen deprimido, enrola lo malo, me tengo distraído, todos los placeres de mi vida son bienvenidos, me dijeron tú no vas a poder y tengo el poder de los caseríos, cualquiera que se meta en lo mío tiene lío, no confío, por dentro yo estoy vacío, siento que todo esto es mío. Hola, vicero, sin tintín, no copio y ya no confío en alguien. La calle se convirtió en mi amiga de confianza, solo ella estuvo cuando perdí la esperanza, logré dominarla gracias a mis andanzas, ahora ando ciego, quiero cobrar mi venganza, quiero ver correr la sangre de quien me dañó, ya nadie me engaña porque aquel que me engañó se comió su mierda. Viene la comienza piroba. Búntalo, semana de piroba, ustedes la necesitan más que yo, chan. ¿Cómo es que embutas? ¿De dónde se llama mi amiga? ¿De qué o pues? Ah, el sucio. ¿Cómo la todo? ¿Qué coma? ¿Qué coma? Ah, yo le dije que traer a comida, dime lo que yo trajo. Pero eso es una braviana, mi hija, mi puta. Me ha echado a una miserables. ¿Cómo, cómo, cómo, cada venal de todo eso es comida, mami, coma? No, ¿qué coma? ¿Qué tal de usted, piroba? Uy, qué cacho. No, 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 no. Ay, no, ayúdame. No me vayan a dejar conmigo. Todo bien, todo bien, todo bien. Relájese, relájese, que todo bien. Ay, parce. Eh, consícame unos guantes o algo, pues, que se te lo hace. ¿Qué? ¿Qué? Que yo voy a traer dentro. Me vayan a tener ahí? Yo voy a traer ahí. Mami, acá la fuerza. Ay, mami. Ay, mami. Respira y Bo. Ay, ayúdame la c SMITH. Ay, ayúdame. ¡Fuerza! 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 ¡Papi, no! ¡Eso se fue acá a mi hijo! Muchachos, ¿ustedes saben que? Entonces me van a maricar a las 8 de la noche en escuta. Dale, patrón. ¿Cómo estás en la firma? ¿Listo? Bueno. ¿Tú lo bendiga? ¡Ey, patrón! ¡Lo bendiga! Es de los míos, patrón. ¡Ay, bueno! Ahora no se van a maricar. La que no me pasa es la mentira. Es la única manera que tengo. ¡Caminá, pues! ¡Dónde caminá! ¡Zorra! ¡Aaar! ¡eman no! ¡Brolé a mí! ¡Brolé a mí! ¡Brolé! Adiós. Adiós. Ay, no, no, mamá. Ay, no, no, mamá. Ey, ve, esas peladas quedaron, ve, socio, mira. Uy, esa no es la mujer del Conter. Uy, mira, a ver. Uy, vamos a cogerla. Vamos. Uy, mamá, ¿qué le pasó? Uy, ¿qué le pasó? Uy, ¿qué le pasó? Ay, sus peladas, sus peladas me robaron, mi niña. Vamos. Ayúdame, por favor. Ay, sus peladas me robaron. Ay, sus peladas me robaron. Ay, sus peladas me robaron. Tocala, tocala, tócala. No la siento, ver. Tocala, tocala. Ya saco mochulas, ¿supé Bebé? Ay, miren. Vamos a ver qué es. Vamos, vamos de una. Vamos, ¡Vamos! 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 L – ¡Oye! ¡Ese piro! L – ¡Ese piro! ¡Ese piro! l – ¿Qué? L – ¡Ese piro! L – ¡Ese piro! L – ¡Ese piro! L – ¿Cómo es? L – ¿Cómo? L – Él por vos! L – ¿L – ¿Cómo fue? L – Encontramos por ahí... L – El amigo del parquero, ya estaba estirado, sería la otra… L – ¡Ese piro! L – ¡No! L – ¡Vaya nadie por ahí! L – Gracias al persona que nos dio la manía L – ¡Vaya nadie por ahí! Oigo, no rea, ¿cómo ha decido que ese piro? Oh, mi amor, mi amor, rescataron, hombre. Oh, mi amor, rescataron, hombre. Ella ayudó a la escuela. Vamos para el hospital, vamos, ¿qué le podemos ayudar? No, hijo de puta, hospital, vaya a traer un hijo de puta, doctor. Más bien, ¿cómo ha decido? Mor, mor, hábleme, mor. No reacciona, ¿qué pasó? Hicimos lo posible. Mor, 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 responda, pues, respondame. Uy, qué felicidad, mi amor, qué felicidad, mi amor, qué buena. Uy, la mejor noticia que escucha dentro de mi vida, mi amor, es que viva, mi amor. Te amo. Pion... Te amo. Las cicatrices sanan pero quedan enamorados del billete, el billete te trae moneda, personas con doble frente, triple cara, cuatro sellos, cuatro veinte, con par de locos en su vida en una DC, el destino te trae aguinaldo, si eres de doble bando porque vengo a sacarles al sol y no serán los trapos, tal vez son los muñecos, por eso oro toda la noche, eso es lo que hago, sé que vengo, solo me avisa, la nave aterriza, te vengo con un viaje seguro y vas sin visa, que ya no llegan los mensajes, llegan las cuentas pasadas, un presente salvaje en un futuro que venían por los del parche, la calle es un autófono, ve que te atropelle y te pendiente a las señales, si quieres vivir en ellas te confías, no te fías y quien menos pensaste estrellas, por lo mío, par de porro, par de chico por botella que su infierno arde, esta venganza no es el balde, son ellos o nosotros, y solo huye el más cobarde, y ten cuidado con quien tu ande, el que mande es el que manda un que mal mande, que su infierno arde, esta venganza no es el balde, son ellos o nosotros, y solo huye el más cobarde, que ten cuidado con quien tu ande, el que mande es el que manda un que mal mande, esto no es competencia, esto no es un partido, ganan de enemistades y amigos perdidos, ardidos con récordes, barriendo ofendidos, soñándome los temas, amanecillos y besos pa mi nena, se bien que me esperan, por los desvelos aunque le mienten me delatan las ojeras, pero ojalá no viera hasta lo que hacen tus parceras, se quedan con nosotros en el toque, omitiendo el toque de quedas, el barrio te dice que te creces porque creces, y amarran los pisos pa que te tropieces, se siente la presión a veces, que haría si vives en la trece, medio barrio se hace loco y otro medio se enloquece, metieron fantasma con arma, la gente se pone más arma, con apellido el karma te llega y no te llega calma después, si la vida te ha dado la espalda a tocarle la nalga y dura la pared, dime tu que vas a hacer y la promesa donde queda, te llamo en cuanto pueda, que ese infierno arde, que esta venganza no es en balde, son ellos o nosotros, y solo huye el más cobarde, y ten cuidado con quien tu andes, el que mande es el que manda un que mal mande, que ese infierno arde, esta venganza no es en balde, son ellos o nosotros, y solo huye el más cobarde, que ten cuidado con quien tu andes, el que mande es el que manda un que mal mande, yeah Gracias.